Influencer María Pombo y su marido, ese matrimonio al límite, han tomado una drástica decisión. Lo ha dicho en varias ocasiones. Creo que es importante que la gente sepa que mi relación no es idílica. La influencer María Pombo reconoce el momento por el que pasa su matrimonio. Jamás hemos pensado en divorciarnos, pero hemos pasado épocas de pelearnos mucho, de gritarnos. Una pareja al límite que ha tomado una drástica decisión. Acudir a terapia de pareja. Dijimos, vale, ¿cuál es nuestro camino? ¿Queremos ir por separado o queremos seguir juntos? ¿Son necesarias? ¿Realmente funcionan? ¿Se atreverían a ir? Lo analizamos hoy en Juntos. Robias maravillosas. Lío a la vista, porque a tenor de nuestras redes sociales, esta no la vimos venir. María Pombo y su marido reconocen que van a terapia de pareja para salvar su matrimonio. Hemos salido a la calle para preguntarnos cómo veis esto de ir a pareja, a terapia de pareja. María Pombo va a terapia de pareja. ¿Cómo te quedas? Ah, bueno, pues bien. ¿Has ido alguna vez a terapia de pareja? No. No hemos ido ni tampoco vamos a ir. No, nunca. Sí. Fíjate que me la han ofrecido, lo que pasa es que no he considerado que fuese necesario. ¿La recomendarías? Claro que sí. ¿Y cómo has arreglado tú los problemas? Se fue el traste. Así que quizás si hubiese sido. Exactamente. No, no hace falta. Soy cubana y le meto tres gritos y se soluciono todo. ¿Iría a esa terapia de pareja? No, no creo que no necesite. Sí, iría, sí. ¿Iría si ella dijese de ir? Sí, sí, por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Con la cuenta que te trae. Mejor que gritos y problemas. La paz. En algún momento sí la hemos necesitado, pero hemos sobrevivido sin ella. No tenemos problemas de momento. ¿Qué hacéis para arreglarlos? Guay, está todo guay. ¿Alguien no está? Aguantarnos. Pues rezando. Sí. Pues nada, con comunicación siempre. ¿En tu caso se soluciona hablando? Sí. Sí. Bueno, pues nada, pues hay que hablar más. Sí, muy poco hablado, pero sí. Comunicación y amor, María Pumbo. Bueno, con ella hablo, con ella hablo. Pero conmigo no. Le puede pasar. Qué grande soy. Comunicación y amor, María Pumbo. ¿Almo sirven o no sirven las terapias? A ver, depende. Si quieres luchar por la historia y si quieren los dos, pues servirá, me imagino. En el caso de María y de Pablo, pues mira, se agradece mucho que lo cuente, que lo cuente con esa naturalidad. Pablo ha reconocido que él arrastra muchas cosas. Pablo tuvo una juventud muy complicada. Su padre se murió muy joven, tuvieron que sacar adelante a la familia, se vieron de un día para otro sin poder pagar ni la luz y su hermano mayor y él, pues cogieron el toro por los cuernos. Todo eso seguro que le está pasando factura ahora y es verdad que es una pareja muy joven que en muy poco tiempo han hecho muchas cosas. O sea, se han prometido, han tenido dos hijos, han comprado un casoplón, están súper expuestos. Todo eso estoy segura de que para los demás es una vida de color y de brillos. Claro, a ver, yo soy terapeuta de pareja, entonces os voy a contar, yo tengo una de mis especialidades, es esa. Hay tres motivos por qué vienen a terapia de pareja. Primero, infidelidades, es el número uno. Número dos, aburrimiento, en plan a nivel sexual a todos los niveles. Y luego tercero, que lo decían en el vídeo, que es gritos, peleas. El éxito de la terapia de pareja no es que continúen juntos, es si son felices que sigan juntos, pero si no también están la terapia de pareja. Te rompan bien. A ver, qué porcentaje, yo quiero saber, Lara, qué porcentaje de gente, de personas que van a terapia de pareja se separan. Porque esto me da la sensación que es un poco la antesala de la separación. Atención, tres no es así, no siempre es así. Tres de cada cuatro parejas siguen adelante para pasar por la terapia y según los excesos... ¿Siguen adelante cuánto tiempo? Tres de cada cuatro. Y según los excesos tienen, atención, déjame hablar, por favor, un 70% de éxito la terapia de pareja. Y os digo más, hay una terapia que voy a recomendársela a María Pombo y a Pablo, porque yo creo que ellos están muy ocupados y la necesitan. Terapia de pareja de alto impacto, que promete arreglar matrimonios en 16 horas. Esto es como un medicamento. Atención, ¿de qué va esto? Que cada uno de los miembros de la pareja, tanto Pablo como María, piense que está dispuesto a cambiar en sí mismo, no en el otro, en sí mismo, para seguir adelante con la relación. ¡Qué ejercicio tan interesante ese! Es muy fácil ver la paja en el ojo arreino. Claro, claro, ¿y lo propio qué? En un primer momento seguro que funciona y por eso vas a la larga, ya te digo yo. No, pero es que no es verdad, en la terapia de pareja se trabajan cosas que ellos ni desconocían. Una pareja, los lenguajes del amor, yo necesito piel, tú me das otra cosa y empiezas a hablar, la comunicación, no os podéis ni imaginar el éxito que tienen pareja. El problema es que a veces te traen cadáveres, es decir, esto es como el cáncer, en fase 4, en metástasis... O sea que llegan ya muy tarde a la terapia, ¿no? Bueno, pero Lara, si una pareja decide ir a terapia, es porque hay voluntad ahí de arreglar la cosa, cadáveres no lo veo yo. Tienen 5 años más tarde lo que deberían. Una pastilla para reenamorarme, hombre, es que si estamos en un punto ya que es que no hay nada que es difícil... Pero el cadáver es masculino o femenino. Porque si tú tienes clarísimo que eres de tu pareja, dudo mucho que tome la decisión de irte a terapia de pareja. Creo que las parejas quieren llegar a ese paso es porque... Yo digo que la terapia está muy bien, pero la terapia no hace milagros. Vamos, me juego lo que sea, y que a la larga me terminas separando. Pues me quisieron llevar una vez, pero dije que no, porque no creía la terapia de pareja, creo en mí mismo. ¿Pero qué os pasaba para que te lleven? No, bueno, porque... Que ella quería y tú no lo tenías claro. Efectivamente. Claro. Y aquí yo como acabo, como el Rosario de la Aurora. No, bueno, no. No, acabó bien. No, no acabó mal. Pero bueno, pero depende de cada quien. No la terapia, digo a la chica. Mira, Pipi Estrada también fue a terapia con Terelu. Pues mal, algo fatal. Sí, sí. Es que Galea ha hecho... O sea, también la noticia. Pipi y unos conquistadores, ¿sabéis? Pero mira cómo acabó luego la cosa. Es que hay datos realmente muy interesantes. El amor tiene fecha de caducidad y he estado leyendo la tarde, además del éxito de la terapia de pareja. Supuestamente, en la mayoría de las parejas, cuando llevan cinco años juntos y un bebé de por medio, el primer hijo de por medio, la cosa empieza también. Alarma. Publican su vida entera. Pero estas cosas de terapia, hoy estamos yendo a la terapia a este psicólogo. Bueno, sí, lo han publicado y lo han contado, ¿no? Han dicho que para ellos lo fácil hubiera sido separarse, divorciarse, pero que han elegido la terapia de pareja para seguir todos juntos con sus dos hijos. Una cosa natural, eso. No se está cometiendo ninguna cosa irregular, normal. Si quieres arreglar el matrimonio... Ya, a lo mejor lo ponen de moda, como son influencers, a lo mejor lo ponen de moda en muchas más parejas. Es más jóvenes y de su edad... Mira, mira, Lara, te dice que tiene... Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo estoy viendo ahí, está súper de moda Obama con Michelle, el presidente español. Ah, también. Fueron a terapia. Fueron a terapia. Sara y Jessica Parker. Mira, Lara, nosotros no sabemos si vamos a ir a terapia de pareja o no. No sé si con Galeacho, con María, con María, con Almu, pero lo que sí sabemos y tenemos claro es que nos quedamos ahora aquí en Telemadrid con nuestro Cañas y Barrio.